Un día como hoy, pero hace 30 años, volvíamos a votar con la ilusión de que estábamos inaugurando el periodo democrático más largo de toda nuestra historia. Para los que no lo vivieron y para los que quieren recordar ese momento trascendental para todos los argentinos, esto es 1963. Así refundamos nuestra democracia. El trabajo de María Laura Santillán. Bueno, fue un sacudón, una esperanza, cambiar una atmósfera de pesadilla, a volver a ser, digamos, un país constitucional. Con Frigerio. Haga urna de vida. Van a entregar un país fundido. Era un clima de euforia democrática. ¿Cómo era la relación con otras fuerzas políticas? Era distinta, era muy distinta. Existía una muchísima mayor camaradería. Lo que había, María Laura, era una cantidad de jóvenes que se afiliaban como nunca. No fue un domingo cualquiera. Después de meses de campaña, llegaba la hora de las urnas. A que el 30 de octubre de 1983, los argentinos volvíamos a elegir a nuestros representantes después de siete años de dictadura. Cuando fue el día de las elecciones, yo me habían pedido que fuera fiscal de mesa. Bueno, estaba en una escuela de doble piso, esas viejas escuelas con un ámbito central. Varias veces tuvimos que bajar la urna porque había gente enferma. Vino una persona en ambulancia a votar. Mira las ganas que había de que llegara la democracia. Y a las 18 oímos que se cerraba la puerta y una voz abajó que gritaba, el comicio se terminó. Fue un aplauso. Y una llorantina. Todo el mundo lloraba. No importaba si eras hombre, mujer, de qué partido eras. Era una emoción muy, muy fuerte. Así fue hecho de cuerdas y tentones. Un revoltijo de carne con mano. Previo a las elecciones teníamos la sensación de que era una cosa realmente mítica y extraordinaria, que era demasiado lindo para que ocurriera, así para ponerlo en palabras cotidianas. Pensábamos, no vamos a llegar, no vamos a llegar a ese 30 de octubre. Fue muy impresionante. Y efectivamente el hecho de volver a votar, una sensación de libertad, de autodeterminación. A las 11 y 12 minutos, el presidente de la nación argentina deposita su voto en la urna de la mesa 117 de la sección electoral Morón. Está haciendo el sufragio entonces el doctor Raúl Alfoncín. El candidato a presidente de la república por el justicialismo, doctor Ítalo Argentino Luder, va a votar en algunos instantes más. El doctor Alende deposita su voto en la urna respectiva. Rogelio Frigerio sale y va a completar todo el trámite. Gracias Adolfo Chababo, vamos al recorrido por las capitales de provincia con Norberto Quiebrando. Provincia de Córdoba, cómputos parciales, unión cívica radical 5033, justicialismo 3072. La noche de las elecciones, me acuerdo, estábamos en Radio Continental con José Ignacio López, vino mucha gente que subía de la calle, porque nadie durmió esa noche, te puedes imaginar, ¿no? Cuando a las dos de la mañana empezaron a conocerse los resultados, me acuerdo que lo llamamos al doctor Alfonsín. La sensación de que estaba ganando Alfonsín se tenía, pero la seguridad todavía para darlo por triunfado, en un despacho de cierre de agencia para llegar a los matutinos, había que cerrar mucho más temprano que ahora, etc. Y seguimos la transmisión. Magdalena se acuerda mejor que yo. Sobre todo lo que más nos conmovía era que habíamos vuelto a la Constitución Nacional. Esa sensación de volver a la legalidad, inolvidable. El triunfo del radicalismo fue contundente. Libertad hermana de los amigos. Más del 51% del electorado votó por la fórmula integrada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. El peronismo había por primera vez en toda su historia ante un candidato radical. ¡Argentinos! ¡Se acaba la dictadura! Antes de dejar el gobierno, los militares habían dictado una ley de amnistía, en la que se autoindultaban ante posibles juzgamientos de los crímenes cometidos durante el proceso. Ahí el candidato justicialista que era Luder, Ítalo Luder, dijo que esa ley no se podía declarar nula, que era legítima, y por lo tanto que ellos la iban a respetar. Creo que es una de las razones por las cuales ganó Alfonsín. Alfonsín distinguió siempre las responsabilidades. Lo que tenía claro era que para volver al Estado de Derecho había que terminar con la impunidad. ¡Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente! Alfonsín tuvo ese discurso con el preámbulo de la Constitución que nos hizo llorar, nos caían las lágrimas a muchos escuchándolos. Proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros. Cosa muy inolvidable. Pero hubo un hecho también que fue, yo creo que muy fuerte, cuando Herminio Iglesias quemó el cajón en la 9 de julio. ¿No es cierto? Ahí realmente la palabra nunca más apareció, yo creo que en el corazón de muchos de nosotros. Para muchos, la derrota de Luder tuvo otro responsable. En el acto de campaña, Herminio Iglesias, entonces candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, le prendió fuego a un pequeño cajón fúnebre con el emblema radical. Y así agitó los peores fantasmas. La verdad es que es una construcción falsamente mítica que se perdió por el cajón de Herminio Iglesias. Porque en el momento en que lo enciende, Luder, se enciende el féretro, Luder ya había terminado de hablar y la mayor parte de las transmisiones en directo de aquel entonces ya habían cortado. Yo había anunciado durante mi campaña política que cualquiera fuera el resultado, nos encontraríamos con el doctor Alfonsín para conversar sobre los problemas que el país debe afrontar en esta dura etapa que se inicia. Luder era una persona muy respetable, un jurista que además era experto en relaciones exteriores, pero eso incidía un poco también en la estructuración de su discurso, en un discurso a veces muy juridicista. Cuando se está en un clima de efervescencia, como se estaba entonces en una campaña, hay muchos peronistas que dicen que Alfonsín parecía el candidato peronista y Luder era el candidato radical, digamos. Esto es la verdad. Se ha logrado este triunfo importantísimo del radicalismo. ¿Te animás a decir por quién votaste? Exactamente, por el justiciarismo. Vengo a compartir con los amigos radicales acá el triunfo de la democracia. Lo que quisiera, ya que usted me permite este medio, es con este compañero radical un abrazo. Eso. Muy bien, mire. Lo que nos pasó durante la dictadura y en los años previos, la violencia en la Argentina, jamás nos debía haber pasado. Fueron los años más inútiles de nuestra vida como país. Esa sensación de volver a la normalidad, a lo que debía ser la normalidad, fue una cosa muy inolvidable. Había un bien superior, que es para un peronista la felicidad del pueblo, y gran parte del pueblo tenía felicidad. Y gran parte de los peronistas lo votaron a Alfonsín, y esta es la verdad histórica también. Si no, Alfonsín no hubiese ganado. Hoy estamos celebrando el periodo más largo de democracia de los argentinos que hoy vivimos en la Argentina, después de 80 años. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? ¿Qué cosa fuera el corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? ¿Qué cosa fuera? fare la masa sin cantera? fara la masa sin cantera